cómo están amigos bienvenidos a su canal de pintura al pre severo y vamos a hacer la segunda parte del vídeo que estábamos haciendo miren es este el de los nopales con las tunas ya está avanzado en el vídeo anterior les enseñé a hacer las pencas de nopal y las florecitas entonces ahorita ya tiene también las espinas bueno vamos a trabajar esta calabaza es algo parecido a lo que ya hicimos en un vídeo anterior pero lo vamos a modificar un poquito para que quede diferente bueno los colores que vamos a ocupar es el 517 es naranja tenemos el color amarillo oro que es el 505 tenemos el color cerámica es el 506 y tenemos la pintura color blanca el 519 bueno como en todos los vídeos les he comentado vamos a empezar a trabajar de abajo hacia arriba es decir lo que está incompleto hasta terminar con lo que está completo que sería esta parte bueno vamos a trabajar el amarillo oro y vamos a dar una base a estos dos gajos miren con pintura color amarillo oro respetando el tallo damos una base y trabajamos estos dos ya que tiene una base vamos a agarrar pintura color naranja y ahora lo vamos a aplicar en la parte de afuera miren desvanecemos y ponemos un poquito más de color en cerámica que es más oscuro es muy poquito nada más es para que se vea un poquito más oscuro y listo vamos a agarrar poquita pintura color blanca la aplicamos en el centro de cada gajo y la extendemos hacia adentro miren hacia hacia el tallo hacia acá y hacia acá bueno vamos a llenar otro vamos a ir trabajando uno por uno vamos a llenar ahora éste sin lavar pincel así como está el pincel con la pintura que trabajamos ahorita estos dos no lo lavamos doy una base en color naranja perdón amarillo oro en forma circular para que penetre muy bien en el tejido y vamos a agarrar pintura color naranja para aplicar el contorno miren es pintura color naranja aquí también lo aplicamos sobre la flor y ahorita vamos a hacer la separación con blanco pero antes si le vamos a aplicar el color naranja bueno ya tiene naranja vamos a agarrar poquito color cerámica lo aplicamos aquí en esta parte y lo desvanecemos agarramos pintura color blanca la aplicamos a la mitad dándole las pinceladas como tiene el gajo así curvito miren como si fuera un plátano y después con poquita pintura color blanca vamos a hacer la separación es decir aquí en la orillita ponemos un filito de pintura y listo miren intensificamos el color blanco aquí la luz y ahora sí ya tenemos dos gajos vamos a trabajar el tercero voy a girar y vamos a hacer este entonces vamos a dar una base miren con amarillo oro en forma circular para que penetre muy bien en el tejido es un tergal catalán color hueso la tela bueno ahora sí vamos a trabajar la orillita y podemos ir suavizando otra vez y suavizamos una vez más cargamos un solo lado la pintura hacia afuera para que nos quede el filito miren y luego giramos el pincel lo volteamos para poderla extender lo vuelvo a explicar miren tenemos aquí el pincel cargamos un solo lado en pintura color naranja aplicamos el filito de esta forma bien parejito ahora voy a girar el pincel del otro lado y extiendo y quedó vamos a agarrar poquito color cerámica el filito volteamos el pincel hacia el otro lado y extendemos otra vez aquí poquito cerámica de este lado ya que marque el filito voy a voltear el pincel y extiendo y quedó vamos a aplicar la luz muy suavecito y rayando también y quedó vamos a trabajar otro gajo ahora sigue este recuerden que vamos haciendo uno de cada lado para al final terminar con el que está completo entonces voy a dar la base a este en color amarillo y ahorita continuamos ahora si tenemos ahora si tenemos una base del siguiente gajo miren en color amarillo seguimos trabajando el contorno de un solo lado cargamos pintura color naranja esfumamos tapando el lápiz giramos el pincel y extendemos hasta que ya no se vea la pintura que quede bien esfumada bien integrada con el otro color que es amarillo volvemos a cargar color naranja seguimos aplicando el filito parejito giramos el pincel y extendemos en forma circular hasta que la pintura color naranja ya no salga del pincel miren eso quiere decir que ya está muy bien esfumado seguimos cargando hasta esta parte de la calabaza y quedó agarramos el color cerámica para intensificar el color la sombra miren con este color queda un poquito más oscuro y se ve bonita aplicamos aquí poquito en esta parte y si quieren aquí en la parte de abajo también pueden ir chapeando un poquito más ahora sí que es el color que a ustedes les guste listo vamos a aplicar la luz en la parte del medio y la extendemos siguiendo la forma del gajo de la calabaza quedó vamos a llenar este otro gajo voy a hacer este gajo exactamente igual que el que acabé de hacer para dejarla en lo que es el centro y poderlo terminar entonces voy a hacer ahorita este lo voy a matizar y continuamos y continuamos con este bueno ya tenemos aquí que ya trabajé el otro gajo miren es este es exactamente lo mismo que ya les expliqué cómo trabajarlo y bueno aquí ya tengo una base en color amarillo oro lo que es el el último gajo de la calabaza el del centro entonces voy a agarrar pintura color blanca y la voy a extender miren dando pinceladas largas hacia arriba y hacia abajo es como lo voy a extender la luz podemos agarrar amarillo amarillo oro para poder suavizarla y se integre mejor se mezcle bueno ya tiene aquí volumen ya tiene blanquito al gajo central entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar pintura color naranja miren cargamos un solo lado vamos delineando pegado al lápiz y volteamos el pincel y extendemos otra vez todo el filito volteamos pincel y a integrar muy bien los dos colores listo ya trabajé la mitad vamos a agarrar poquita pintura color cerámica y vamos a intensificar la sombra en esta parte rayamos un poquito voy a aplicar otro poquito aquí en esta parte y me ayudo con el color naranja miren y vamos a dar vamos a dar unas pinceladas largas hacia arriba estas van de este lado del otro lado y aquí son un poquito derechas miren y quedó aquí también vamos a sombrear un poquito un poquito todo el contorno y extendemos este tiene que quedar un poquito más chapeado bueno ya trabajé la mitad voy a girar para poder hacer la otra mitad bueno aquí tenemos ya otra vez este lado que no he trabajado lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando el contorno pintura color naranja todo el filito ahora un poco de color cerámica y con naranja desvanecemos vamos a dar unas pinceladas largas hacia abajo hacia un lado derechas y hacia el otro lado y quedó agarramos pintura color blanca intensificamos un poco las rayitas que ya habíamos marcado igual siguiendo la forma del del último gajo de nuestra calabaza y quedó ahí está vieron ya quedó terminado esto ahora lo que vamos a hacer es dar una base al rabito en color sepia aquí está el rabito lo vamos a llenar en color sepia y ahorita continuamos ya tenemos una base en color sepia en el en el rabito de nuestra calabaza lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de sombra aquí en esta parte en el diseño ya viene bien marcado miren esta partecita ponemos poquita sombra y desvanecemos hacia abajo ponemos aquí un poquito en la parte de abajo y lo extendemos así y ahora con pintura color blanca marcamos el cortecito con luz y aplicamos unas pinceladas de abajo hacia arriba miren aquí aplique dos vamos a aplicar una tercera aquí en esta parte y en la parte del medio las desvanecemos muy bien y quedo listo miren ahí quedo el tallito de nuestra calabaza bueno vamos a seguir ahora si con lo que son las hojas de la flor aquí ya hay una para que vean como es que va a quedar miren y bueno vamos a empezarlas a trabajar dejen acomodar la tabla miren tenemos aquí la flor es esta aquí está una flor sin pintar que es la que vamos a hacer ahorita para que ustedes aprendan a hacerla y bueno ya tengo dos hojas con base para avanzar recuerden que en casita lo pueden hacer uno por uno para que no les gane el secado aquí ya di la base a las dos para que les explique cómo es que la vamos a hacer entonces de una base en color verde olivo el color verde olivo es el 545 estamos trabajando un poquito de sombra en color vino 565 y el 519 que es blanco bueno ya que tenemos una base en color verde olivo vamos a agarrar un poquito de color vino y vamos a partir nuestra hoja del centro y desvanecemos hacia afuera después de los piquitos aplicamos pintura color vino en cada piquito y con ayuda del color verde olivo lo vamos a desvanecer así que quede bien desvanecido vamos a agarrar pintura color blanca aplicamos en la parte de en medio pegado al vino y rayamos aplicamos unas pinceladas miren simulando nervaduras y en la parte de afuera aplicamos el color blanco hacia adentro y desvanecemos y quedó lista nuestra hoja sale vamos a trabajar la otra hacemos exactamente lo mismo agarramos pintura color vino de la mitad de la mitad la desvanecemos hacia afuera después el color vino de los piquitos hacia adentro así así después agarramos pintura color blanca de la mitad hacia afuera haciendo unas nervaduras y del piquito hacia adentro y quedó miren ya tenemos lista lo que es nuestra hoja de esta forma están hechas todas y ahora sí vamos a empezar a trabajar la flor en la flor vamos a dar una base en color rojo tomate primero a los tres pétalos de arriba uno dos y tres entonces damos una base en color rojo tomate y ahorita continuamos bueno tenemos una base en color rojo tomate disculparán el escándalo pero bueno aquí hay muchos perros y guajolotes entonces me interrumpieron un poco el video pero bueno vamos a terminarlo tenemos ya la base en color rojo tomate si no tienen rojo tomate pueden ocupar rojo fuego rojo vivo rojo escarlata cualquier tono de rojo que ustedes tengan y trabajamos los tres pétalos primero los de arriba aquí está la marca lo que hacemos ahora con un poquito de amarillo oro miren es aplicar unas pinceladas en la parte de en medio ahorita que está fresco y esto lo va a matizar miren amarillo oro encima del rojo y pinceleamos hacia afuera dándole forma a cada pétalo y una vez que está seco agarra mucho el color queda más encendido y se ve muy bonito entonces damos así las pinceladas no las tallamos tanto para que la pintura no se no se pase hacia el otro lado y quede ahí en la parte de enfrente bueno lavamos el pincel porque tiene amarillo lo secamos y vamos a aplicar el contorno tenemos aquí pintura color blanco número 519 y cargamos la esquinita de pintura de nuestro pincel y vamos a empezar a trabajar las onditas miren recuerden que aunque los diseños no tengan las onditas si ustedes se las ponen se ve mejor el trabajo miren estoy marcando onditas y voy cepillando hacia adentro dando pinceladas largas y cortas y seguimos hasta esta parte y pincelamos parejito para que vaya agarrando forma listo ya tenemos ahí un pétalo voy a girar un poquito para trabajar el que sigue terminé hasta esta parte no lo terminé perdón porque ahorita vamos a hacer la separación pero necesitamos hacer este entonces cargamos otra vez pintura seguimos marcando onditas y ven la importancia de trabajar lo que está abajo para que ahorita nuestra flor quede encima de las hojas miren y queda más bonito el diseño entonces si es importante llevar un orden para que quede así miren y ahora si aquí hacemos la separación así y desvanecemos ya tenemos dos pétalos vamos a hacer el último que es este acomodamos la tabla y empezamos a marcar las onditas hago aquí tres onditas y jalo la pintura hacia adentro volvemos a cargar pintura es cargar un solo lado en la esquinita del pincel hacemos esto y damos pinceladas hacia adentro otra vez y hacia adentro miren vamos dando pinceladas largas y cortas siguiendo la forma del pétalo y ahora si hacemos la separación damos la pincelada y al final alzamos y quedó listo de esta forma vamos a trabajar los dos pétalos restantes que tenemos aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dar una base en color rojo tomate y ahorita continuamos bueno ya que tenemos la base en color rojo tomate igual aplicamos el color amarillo oro del centro hacia afuera suavecito en los dos pétalos siguiendo la forma listo vamos a aplicar igual vamos a lavar primero el pincel porque tiene amarillo lo secamos y seguimos aplicando las onditas miren recuerden que en casita lo pueden hacer pétalo por pétalo para que no les gane el secado y jalamos la pintura hacia adentro ida y vuelta unas dos o tres veces para que les quede bonito y hacemos la separación jalamos la pincelada y alzamos quedó listo vamos a trabajar el último igual hacemos las onditas las vamos marcando muy bien y vamos jalando la pintura hacia adentro entonces voy a terminar este pétalo y ahorita les enseño a aplicar el pistilo bueno ya terminé el último pétalo aquí está vamos a trabajar el color vino tenemos la pintura color vino que es el 565 y vamos a marcar la parte del medio que ya viene en el diseño nada más hay que aplicar la pintura es una curvita jalamos hacia un lado jalamos hacia el otro y la desvanecemos es como una llavecita es para marcar la profundidad de donde vamos a sacar el pistilo y del otro lado en la parte de afuera vamos a aplicar luz es aquí es exactamente lo mismo miren y aquí podemos rayar un poquito muy suavecito y bueno ya quedó tenemos ahí la parte del medio de la flor donde va a salir el pistilo vamos a agarrar pintura color blanca y vamos a marcar de igual forma el diseño ya lo viene ya lo trae marcado es de abajo gordito lo jalamos hacia arriba y termina puntiagudo así ese va a ser el pistilo de nuestra flor vamos a agarrar pintura color amarillo y vamos a marcar tres rueditas en la punta las vamos a delinear con un poquito de color vino quedó y con la pintura color blanca y con nuestro pincel delineador vamos a marcar pistilitos así en color blanco y unos en color vino como espinitas y listo vamos a agarrar pintura color amarilla y vamos a poner gotitas puntitos que sería el polen de nuestra flor que es un tulipán y unos cuantos blancos y quedó listo entonces lo voy a acercar para que ustedes vean le pueden poner un toquecito de color verde tenemos aquí verde olivo miren entonces con con pintura color verde olivo le dan un toquecito al al pistilo y se ve diferente miren lo voy a acercar para que ustedes lo vean como es que queda ahí está ya con el pistilo ya terminado para que ustedes en casita lo puedan hacer bueno entonces ya es como queda nuestro diseño aquí tenemos los nopales la flor aquí hay más nopales aquí sigue la calabaza que también ya hicimos es diferente a las primeras que les enseñé y para terminar aquí hay otra flor dejen acomodarlo miren aquí está la otra flor entonces pues así es como queda el trabajo amigos les voy a enseñar a aplicar un poquito el fondo para que ustedes lo puedan terminar en casa y no queden las piezas que acabamos de hacer volando tenemos el color número 500 que es incoloro si no tienen incoloro pueden ocupar gel antibacterial pueden ocupar la termolina que tenemos aquí o pueden ocupar el diluyente sale cualquiera de esas opciones lo que vamos a hacer es con pintura color sepia trabajamos un pincel redondo miren es un pincel redondo y voy a aplicar el incoloro esto de preferencia lo hacemos antes para no mancharlo sale pero yo quise hacerlo ahorita para que les pudiera explicar entonces con cuidado vamos a ir aplicando el color el primero el incoloro como base después el color sepia miren para que de un efecto de de tierra y no se vean volando las frutas o las verduras o el diseño que ustedes vayan a hacer en este caso es la calabaza entonces hacemos esto esos brumos que están saliendo después se caen ¿sale? los podemos quitar entonces aquí lo importante es pegado al diseño aplicar el color aquí estoy aplicando el color sepia así miren en forma circular lo vamos extendiendo muy bien para que tenga una sombra en la parte de abajo de lo que pintemos y bueno no se vea volando entonces así es como vamos a hacer toda la sombra de nuestro diseño estas brumos de pintura seca se caen y esto lo tenemos que hacer ya que esté completamente seco o antes de para que quede mejor con pintura color verde olivo ya que aplicaron todo este fondo en la parte de abajo del diseño con cuidado les recomiendo hacerlo antes entonces ya que tienen esto esta parte del fondo pueden aplicar así unas varitas de de pastito en color verde olivo y lo desvanecen así miren y lo desvanecen esto es para que no se vea liso y matizan un poco el color sepia con este verde olivo y vean que bonito efecto les da entonces las varitas estas las pueden aplicar donde gusten lo importante es desvanecer los colores y así es como les va a quedar amigos entonces pues ustedes en casa con calmita lo pueden hacer para que les quede muy bonito que de hecho ya va quedando muy bien miren y he visto trabajos muy bonitos en el grupo pincaleando con alfre severo lo encuentran en el facebook pueden mandarme la solicitud para que yo las pueda ir agregando también está la página alfre severo o está mi face alfre severo me pueden mandar la solicitud y yo con todo gusto les paso todos los diseños no tienen ningún costo y ustedes no se olviden suscribirse aquí en mi canal está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo pues es un placer trabajar con todos ustedes les recuerdo no se olviden compartir todos mis videos para que más personas los puedan ver y pues así es como quedó nuestra labor sale pues saludos chicas del grupo saludos a todas las personas que me siguen que ven mis videos y nos vemos en el siguiente bye